Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Paula Rosa Villacorta y en esta oportunidad tengo a mi lado una mujer emprendedora, maravillosa, encantadora, con nosotros, nuestra querida Beli Torres. Mucho gusto, Beli Torres, de estar aquí con nosotros. Gracias, Pablo, por la invitación. De verdad, muchos éxitos en este nuevo programa. Así que feliz de estar aquí. Beli, sabemos que en la actualidad eres una exitosa bestseller con tu libro, Mil Caídas. Antes del éxito. Antes del éxito. Eso. Sí, realmente gratificante poder, a ver, ni más que exitosa o más que bestseller, gracias a este libro, pues me ha hecho como que sentirme realizada de todo. Estos años de conocimiento, de preparación que venía antes de la pandemia. Y quiero que, para mí, prácticamente el libro ha sido como para estructurar y darle orden a esa biblioteca que todos tenemos en nuestra cabeza y a veces no sabemos cómo compartirla, ¿no? Y bueno, en un resumen, en mi libro lo estructuro de qué es lo que quiero realmente dar a conocer tanto de Beli y de todas las herramientas que me han venido ayudando en mi superación personal. ¿Y qué dificultades tuviste que pasar para que puedas escribir este libro? Como siempre comento, escribí mi libro en el momento más difícil de mi vida. Creo que todos tenemos muchas circunstancias en nuestra vida, pero siempre hay un detonante en que nos hace reaccionar, en que nos empuja y dice, ok, tengo que hacer algo. Si no, seré parte de los deprimidos más que vemos en nuestra familia. Y es así como que después de perder mi emprendimiento en pandemia, cuatro paredes y al mismo tiempo desahuciaron del cáncer a mi madre. Entonces, era la pregunta, ¿qué hago cuando tu familia te pregunta, Beli, ¿qué hacemos? Y tú no tener la respuesta realmente era desesperante. Y hasta que fue cuando una mañana agarré mi laptop y me puse a investigar cómo comenzar a emprender en el mundo online, que están haciendo la gente, que todo el mundo estaba haciendo, emigrando allá, ¿no? Entonces, me dirán, ¿cómo hago para ello diferenciarme? Y es ahí cuando dicen, posicionas de escribir un libro, y digo, un libro, pero no estaba en mi mapa de sueños en 2020. Entonces, ese mapa de sueños se tuvo que actualizar, reinventarse, y una de ellas era como estrategia. La emprendedora siempre equivocaba estrategias. Y dije, bueno, es el camino más largo, más difícil, pero el más corto que me va a ayudar. En 90 días, solo me llevó un enfoque de 90 días para realmente, no solamente publicar un libro, sino crear un emprendimiento. ¿Qué dificultades tuviste que pasar para que puedas ser autora de este libro? Escribir ha sido una terapia para mí, sin embargo, a veces no somos conscientes de la visión como emprendedora, que me puede traer este, digamos, este proyecto en mi vida, ¿no? Entonces, en este camino adquirí un libro, buscaba gente, tiene escrito un libro, ¿cómo me pueden ayudar? Y como no encontraba, invertí acá, invertí allá, y hasta que un momento dije, yo voy a construir una escuela, no sé cómo lo voy a hacer. Y a veces cuando declaramos con esa fuerza interna, con esa fe, las cosas eran el poder de la palabra. El poder de la palabra fue un momento de desesperación, hasta que cumplí ese sueño, y luego ya las personas me escribían, mujeres, ¿no?, coaches, que han visto mi proceso, de todo lo que he vivido entre tres, cuatro meses. Dice, ¿cómo lo hiciste? Yo tengo también una historia. Yo tengo más de mil caídas, empezaban a compararse con el título del libro, y luego me preguntaban, ¿y estás ayudando? ¿Tienes un programa? Pero realmente mis ganas de ayudar, dije, sí, tengo. Ya, por ahí comenzó el punto de partida para ayudar el siguiente paso. ¿Qué consejo le darías a todas esas emprendedoras que también tienen una historia y me contaron y que quisieran participar en ese libro? Que no necesitan ser grandes, no necesitan estar listas para comenzar, necesitan comenzar con lo que tienen, donde están. Así es en el rincón de su casa. Yo inicié detrás de la puerta de mi cuarto, en plena pandemia, y hoy, pues, gracias a Dios, pues, recibo bendiciones, y en gratitud sirvo a otras personas a lograr lo mismo. Entonces, tu mensaje sería, querer es poder. A pesar de todos los obstáculos que tenías, tú has llegado a lograr hacer tu libro mediante la historia. Sí, más que, aparte de querer es poder, querer es accionar. Si nosotros queremos resultados, hay que movernos, porque el mundo gira. Y si nosotros estamos esperando que todo se dé la cosa, hay que trabajar. Aparte de escritora, autora de tu propio libro, también eres conferencista, y has organizado un evento al cual has invitado a lo que es famoso. A Yokoi Kenji. Exacto, cuéntanos. Ha sido un gran sueño, gracias al trabajo en equipo, pues, gracias a Dios, no estoy sola. Tenemos un equipo que, mi esposo, que es mi brazo derecho, que después de cuatro años dijo, bueno, puedo estar feliz en mi casa, ayudando en el mundo digital, pero eso es todo lo que quiero, y hasta que veníamos siguiendo un sueño desde hace, antes de la pandemia, y ya después de cuatro años dijimos, este es el momento. Y nunca pensamos, pues, que sería realidad otro sueño más. Creamos en nombre de la escuela esa misma línea para seguir expandiendo la pasión de los futuros autores que crean negocios digitales. Creamos su propio congreso de autores, ¿no? Entonces, 2024 ha sido el sueño y se vienen muchos más. Querida Beli, cuéntanos, ¿qué se siente disfrutar del éxito del cual estás atravesando? Guau, me siento bendecida en gratitud. Dicen que llegar al éxito no ha sido difícil, mucho nos hace visionar. ¿Cómo te ves en los próximos cinco años? Yo no voy de cinco años. Sin embargo, no se trata solo de llegar al éxito, sino de mantenernos arriba en ese éxito de todo lo que tú recibes en gratitud y, sobre todo, siempre con humildad a donde tú vas. Para mí, eso es una llave. Siempre digo, aparte de mi libro, un libro es una llave, pero la humildad te va a abrir todo lo demás. Estás completamente de acuerdo. Y antes de culminar con esta entrevista, por favor, haznos saber tus redes sociales para que todas las mujeres emprendedoras puedan venir a ti y conocerte. Muy bien, gracias, Paula. Sí, a todas las coaches, conferencistas, que quieres, que conformes, que quieren, que están buscando hacer algo diferente, pues conozcan en las redes sociales como Beli Torres Oficial. O sea, conozcan lo que venimos creando esta, la primera revolución de autores con propósito, porque no solamente buscamos a que la gente escriba un libro, sino que realmente haga de ese libro un negocio para que pueda vivir de su pasión como hoy, pues también, no solamente lo estoy viviendo yo, sino que están viviendo muchas emprendedoras, coaches, y más de seis países. Bueno, amigas, ya saben, por favor, sigan en sus redes sociales, aquí en nuestra querida Beli Torres, y querida Beli, quiero agradecerte por esta presentación, y muy pronto volvemos a hacer algo juntas, volvemos a encontrarnos, te deseo todos los éxitos del mundo, que Dios te siga bendiciendo. Y conmigo será otra oportunidad, ¿algo más que quieras acotar, querida Beli? Nada, feliz de estar aquí, siempre para unir sinergia, siempre un gusto, como siempre digo, a la gente. Oye, conmigo será hasta otra oportunidad.